Subí una foto en el gym y me dio gusto Dijo que le tocaba hacer glúteo La rutina que sube la disfruto ¿Quién será el que se come los frutos? Se la paso mirándose al espejo Viéndose las nalgas de reflejo Tiene un piquete cabrón por lo que veo Tengo envidia de su toalla de aseo Está puesta pa'l gin gin Que rica cuando usa gin gin Y le ganancia le sobra bling bling A los haters les hace bling bling Está puesta pa'l gin gin Que rica cuando usa gin gin Y le ganancia le sobra bling bling A los haters les hace bling bling Cumple su capricho y su deseo Sabes que la deseo Una nena fit y su vicio es el perreo Ojalá que me secuestre pa' que me haga su reo Odiosa porque parece que su signo es Leo Te pienso hasta cuando troto Tu falda deportiva a mí me ponen loco Sé que estás buena pero buena es poco Tienes mucho fan que reacciona a tu foto Y yo soy uno pero el número uno Sé que hay miles pero como yo ninguno Quiero ser la tentación que termine tu ayuno Y ponerte al revés como una carta de uno Tu cuerpo que sabe y si te busco en la nave Que todo fluya y se empañe en los gritales Que se conecten nuestros signos vitales Tiene cintura fina de puro abdominales Está puesta pa'l gin gin Que rica cuando usa gin gin Elegancia le sobra bling bling A los haters les hace bling bling Está puesta pa'l gin gin Que rica cuando usa gin gin Elegancia le sobra bling bling A los haters les hace bling bling Soy una foto en el gin y me dio gusto Dijo que le toca va a ser glúteo La rutina que sube la disfruto ¿Quién será el que se come los frutos? Daniel Calderon, baby, bebé Toco de music